Una familia que iba de paseo en su moderna camioneta cayó al río Ica debido a que el conductor fue guiado mediante la aplicación Google Maps, donde no aparecía este río. Al ver el precipicio, la persona que iba al volante intentó frenar, pero fue en vano. Los cinco integrantes de la familia, entre ellos tres menores de edad, se vieron obligados a subir al techo de la camioneta debido a que el caudal estaba alto. Provistos de sogas, los pobladores lograron rescatar a estas personas antes que la camioneta se hundiera por completo. Pero puede haber una crecida del agua, no nos podemos confiar, hay que sacarlos. Están heridos, no están sangrando. ¡Apache! ¡Apache! ¡No, no, 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 no! ¡Escalera para acá! Pero la desesperación de la gente al escuchar el llanto de los menores, obligó a este hombre a nadar para calmar a los niños. Se está hundiendo más acá. Cuando los bomberos llegaron, los pobladores ya habían podido auxiliar a estas personas, e incluso ellos fueron quienes trasladaron a los afectados al Hospital Santa María del Socorro. Llega la policía, no llegan los bomberos, se llama el 105, nadie responde. Con ayuda de maquinaria pesada, esta moderna camioneta fue sacada del río. ¡Bien! 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 Y el 50!